Bienvenidos nuevamente al set de CAF, aquí en la COP28, donde se está llevando a cabo la reunión más importante en torno al cambio climático en el mundo. Y tenemos en esta ocasión a Eduardo Sorensen, él es fotógrafo submarino de Frontera Azul. Bienvenido Eduardo, un gusto tenerte aquí en CAF y queríamos empezar esta entrevista preguntándote hoy has tenido la participación de nuestro segmento, de nuestro panel, Ecosistemas Estratégicos, la Patagonia. ¿Cómo es, en breves rasgos, el mundo submarino de la Patagonia? Hemos escuchado mucho de la parte terrestre y eso que no es uno de los ecosistemas más conocidos, pero tú te especializas en la parte submarina. ¿Qué tiene de particular? La mayor particularidad es lo desconocido. Falta mucho por conocer en la Patagonia submarina. Es un territorio muy extenso que por años se ha mantenido virgen porque es muy difícil su acceso. Prácticamente no hay acceso por tierra, solamente hay acceso por mar y la infraestructura para bucear en esa zona era muy escasa. Hasta hace 10 o 20 años atrás se conocía muy, muy poco de esa zona. Así que yo diría que lo más relevante, lo más particular de la Patagonia es la gran diversidad que tiene por lejos en la zona con mayor diversidad marina de la costa chilena y lo desconocida que es todavía. Y sobre todo una diversidad en mamíferos. Eso es lo que te escuchamos. Sí, 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 sí. El lugar en el mundo para ver donde se puede observar la mayor cantidad de mamíferos marinos. Bueno, ¿cuántas especies se han identificado y qué tienen de particular? ¿Se pueden encontrar en otras partes o solo viven en estas corrientes o en estas áreas, estas bahías tan especiales y frías? Bueno, de cetáceo, casi todos, prácticamente todos los cetáceos grandes pasan por la Patagonia porque son aguas muy ricas en nutrientes, entonces pasan a alimentarse. Y hay un mamífero marino que es muy especial porque es el más pequeño, el chungungo que le llaman, es una especie de nutria. Y ese solamente se puede ver en la costa de Chile y en algunas partes del Perú también. La Patagonia nos suena muy remota, prácticamente inhabitada en grandes extensiones, regiones de pronto difíciles de poder, no solo de llegar sino de habitar. Pero, ¿cuáles son estas amenazas? Porque igual que el resto del planeta pues las tiene, pero ¿cuáles son particularmente las que enfrenta la Patagonia? Bueno, las principales amenazas tienen que ver con el rápido desarrollo que se está dando en la zona. Dános un ejemplo para... La acuicultura, la salmonicultura sería una amenaza concreta que está ocurriendo ahí. El escape de los salmones, la eutrofización de los fondos, la contaminación por plástico, el cambio climático, el aumento de la temperatura de las aguas, la marejada. Son solo algunas de las amenazas que está sufriendo la costa de la Patagonia. Ahora estamos hablando de una región inmensa, o sea, son miles de kilómetros de litoral. ¿Cuánto estamos hablando? 1.500, 1.600 kilómetros más o menos. Ahora, si se extendiera todo, o sea, si se considerara, porque es un ecosistema archipelágico, son muchas islas pequeñitas, si se extendiera eso como una línea de costa sería más de 80.000 kilómetros. Para hacer una relación, ¿cuánto es 80.000 kilómetros linealmente para tener...? Son más de dos vueltas al mundo. Lo que tendrían que estarse patrullando si es que quisiéramos tener un control efectivo sobre estas zonas naturales. Entonces, ante la imposibilidad de poder hacer un control, digamos, presencial, ¿qué herramientas existen para cuidar de que no existan, no solo actividades que no sean las mejores para la zona, sino también para monitorear los cambios que está sufriendo la Patagonia en términos, por ejemplo, de temperatura del agua, que me imagino que tiene una incidencia importante en la vida marina? Sí, bueno, nosotros lo que proponemos como proyecto es la creación de áreas marinas protegidas. Creemos que ese es un instrumento, una herramienta de protección de esta zona única y también la difusión y educación de las comunidades, porque una de las amenazas que existen también es la ignorancia, el desconocimiento. Si la gente no sabe lo que hay, no lo va a valorar y si no lo valora, no lo va a cuidar. Bueno, aparte de la presencia de las salmoneras, que podrían ser una amenaza, pero que también tienen su lado positivo en cuanto a la generación de empleos, digamos, para no ver las cosas unidimensionalmente, ¿qué otro tipo de amenazas humanas enfrenta la Patagonia, sobre todo la parte submarina? Bueno, nosotros lo que hemos encontrado es contaminación, nosotros lo llamamos contaminación particular, o sea, contaminación de las personas, latas de cerveza, botas plásticas, lavadoras, electrodomésticos, neumáticos. ¿Que terminan ahí por la corriente o son llevadas allí? Se sigue viendo el mar como un basurero, como normalmente no se ve lo que hay bajo el agua, porque la mayoría de la gente no puede bucear, eso se mantiene, es como esconder la basura debajo de la alfombra. Hay muchas referencias sobre el desconocimiento que tenemos de los océanos, o del océano, como nos decía ayer el enviado especial de las Naciones Unidas para el Océano, pero hablando de cuánto hemos explorado del mismo, se dice que conocemos menos del fondo marino que del mismo espacio, que como buzo profesional, ¿cómo es un día en tu vida cuando te haces una inmersión? ¿Es siempre lo mismo? ¿Sabes a dónde ir? ¿Qué esperas de cada inmersión que haces? Bueno, una de las gracias de bucear y de bucear en lugares como la Patagonia es precisamente ese, que ningún día es igual al otro, uno se puede encontrar con cosas completamente distintas de un día al otro, así que es siempre una aventura bucear en esa zona. Tenemos unas imágenes que las vamos a ver en breve en la pantalla mientras conversamos, cuéntanos un poco lo que estamos viendo, este es un buceo de tres buzos, ¿no? Nos explicabas tres personas que hacen diferentes actividades y que tienen que ver con el tipo de vegetación que se está haciendo. Claro, en los transectos van tres buzos, va uno que se lleva una huincha de medir de 25 metros, entonces va un buzo recorriendo este transecto que se llama y va mirando hacia su lado derecho y hacia su lado izquierdo, entonces el primer buzo va contando los peces que hay bajo el agua, el segundo buzo va contando la diversidad, en este caso, de los bosques de aquel y el tercero la diversidad, la biodiversidad en general que hay en ese lugar. Finalmente, ¿cómo tomas tú el anuncio de CAF, de participar mucho más activamente, de tener un compromiso con la Patagonia como uno de los ecosistemas estratégicos de América Latina y del Caribe, no solo como buzo, sino como ciudadano chileno y mundial preocupado por lo que está ocurriendo en nuestros océanos? Bueno, es fundamental porque, digamos, hay compromisos que el Estado chileno tiene que cumplir y sin la ayuda de instituciones como CAF no se podrían lograr. La ciencia base es fundamental y se ha dejado de lado históricamente por ciencia más relacionada con recursos económicos, Entonces, si nos dan la oportunidad de poder saber qué hay y dónde están esas especies, es una relación, un vínculo excelente que se puede hacer con CAF. Finalmente, Eduardo, ¿qué esperas tú de la COP con respecto al océano y a los compromisos de los países? Bueno, creo que lo primero que esperaría es que se tome en consideración la importancia del océano, entender que finalmente sin el océano nosotros no podemos vivir, no podemos existir y que de aquí en adelante se considere la protección del océano como un punto fundamental para cumplir las obligaciones de la COP. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias. Pues pueden ver en la página que tienen ahora en sus pantallas más sobre el proyecto Frontera Azul. Así que les invitamos a visitarla, así como a www.caf.com la página del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Y seguimos aquí desde Dubái.